Sus victorias sobre el turco Amny Yildirim, el británico Billy Joe Saunders y el estadounidense Caleb Plant le valieron a Saúl Álvarez ser designado boxeador del año por el Consejo Mundial de Boxeo. Durante el 2021 el Canelo cumplió el sueño de proclamarse monarca absoluto de los supermedianos, algo que nadie había logrado en la historia. De hecho, apenas es el sexto púgil que lo consigue en cualquier división y primer latinoamericano que lo hace. El 27 de febrero, el tapatío noqueó a Yildirim en el estadio Hard Rock de Miami para defender con éxito los fajines del Consejo Mundial y la asociación mundial que ganó el inglés Callum Smith en diciembre del 2020. El 8 de marzo en el estadio AT&T de Arlington, el Canelo también acabó con Saunders por la vía rápida con la que defendió sus cinturones y se adjudicó el de la organización mundial. Solo le faltaba el de la Federación Internacional que estaba en poder de Plant, a quien noqueó de manera espectacular el 6 de noviembre en la arena MGM Grand Garden de Las Vegas para cristalizar el anhelo de ser el monarca absoluto de los supermedianos. Su entrenador, Eddie Reynoso, también fue condecorado como el mejor del 2021 en su categoría.